Amor, siento que te quiero tanto y tanto, que la vida se me escapa en cada abrazo que te doy. Amor, 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 siento que mi piel te pertenece, que mi cuerpo es un juguete que despierta tu pasión. Amor, 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 súbete a mis alas y volvemos hacia un mundo de ilusión. Amor, amor, ay, echo a tu medida con las cosas más queridas, con las rosas de mi vida, mi cariño, mi alegría.